Extreme y ex-senal Huelga maluco El super soldado del largo Deja de docir conchetumache Como no dejo para aguantarla todo He quedado en mostaza la mano NA islandería Mira ya ca que pusiste la barrera y impenetrable Conchetumache la muralla de china Por ahi por ahi Por ahi por ahi ¡Gracias por ver el video! ¡Sipo, sepo, 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 sepo! ¡Oh, Leo! ¡Va malo cuando cedó mare!